A pocos días de realizarse el Clásico Nacional, el equipo América comenzó a sufrir su primera derrota y tuvo que ver con el banquillo. Quédate hasta el final del vídeo para entender lo que está pasando. Si eres americanista de corazón, no pierdas más tiempo y suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube te recomiende novedades del equipo más grande de México. ¿Se perderá el Clásico? André Yardín, técnico de la América, es operado de urgencia. ¿No sabes cuál es esta historia? Lo explicaré. Las águilas confirmaron la operación de su estratega a través de un comunicado. Este martes 12 de septiembre, a través de un comunicado de prensa, las águilas revelaron que su estratega fue operado exitosamente luego de presentar un problema de apendicitis aguda. Sin embargo, el periodo de su recuperación es un misterio. El comunicado dice, parte médico André Yardín. El Club América informa que nuestro director técnico André Yardín fue operado con éxito de un cuadro de apendicitis aguda, hoy en la madrugada. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución, escribió el cuadro de Coapa. La ausencia del táctico brasileño fue noticia esta mañana en el primer entrenamiento en el nido de Coapa previo al Clásico de Clásicos, pues estuvo dirigido por su asistente técnico Paulo Rodríguez, quien dio las instrucciones. ¿Cree que esto afecta el desempeño del América ante Chivas? Cuéntamelo en los comentarios y hasta luego.